Amor por amor se paga, y Chávez ha dado amor. Quiero decirle al comandante que cuenta con esta multitud de beneficiarios que tenemos aquí en el municipio de Jacura, que confía en este pueblo, que le va a dar respuesta el día del 7 de octubre. Que cuente con nosotros y que para adelante comandante, mejorando su salud y que bueno, adelante Dios mediano. Lo dice el pueblo, yo somos por Chávez.